Con el objetivo de impulsar eventos deportivos para fomentar la unión familiar, el respeto y la sana convivencia, el gobierno municipal de Taxco que preside Omar Jalil Flores Majul promovió por segunda ocasión la carrera límite vertical extremo Taxco 15 kilómetros. Esta carrera tuvo lugar el día de ayer, domingo 30 de julio desde las 7 de la mañana y fue desarrollada tomando en cuenta la topografía de la ciudad de Taxco, donde los participantes corrieron por calles y callejones, subidas y una zona suburbana la más alta de la ciudad que cuenta arboleada y escurrideras de agua haciendo más placentero el recorrido. Diseñada para corredores aventureros deseosos de conocer nuevos caminos, llena de libertad, un recorrido totalmente fuera de lo común, callejones, escalones, subidas y bajadas, todo dentro de la bella ciudad de Taxco, la salida fue a los pies de la majestuosa iglesia de Santa Pizca en la Plaza Borda. En esta justa deportiva de nivel extremo, los ganadores de la edad libre en la rama maronil fueron para Uriel Mejía, con un primer lugar, el segundo lugar fue para David García y el tercero se lo llevó René Jaimes. Así, en la rama femenil, el primer lugar fue para Gladys Paula Hernández, en segundo para Ruth Villalba Vázquez y el tercero para Ángeles González, quienes recibieron un premio y el reconocimiento del público. Cerca de 300 deportistas vivieron la experiencia y disfrutaron de este bello pueblo mágico, sus plazuelas y monumentos, además de conocer la máxima joya arquitectónica que es la parroquia de Santa Pizca, gracias al apoyo del gobierno municipal que preside Omar Jalil Flores Majul, dijo Martínez La Bastida.